No, no, el portaaviones no es necesario, porque de todas todas tienes que conectar el cable No, 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 el dispositivo ya no es necesario... No, no, el explanations de que no es la la música No, no, el sistema lo que está no es necesario Y todo eso es necesario Gracias por ver el video Vamos a ver la información Ahora me oyes mejor Si oírte se te oye súper bien El problema es el ruidito ese Es así Tengo el ventilador apagado Vas a sudar Se ha apagado el qué, el aire, el aire, el ventilador Yo no sé, ponte lo que te dé más abajo, si es eso o algo así Pero ahora se oye, se oye bien Nada, ahora no se oye nada ¿Por el ventilador, pues? Es el ventilador Vale Vale, este no estás entrando, ¿no? Sí, está cargando solo ahora Entonces lo problema no era yo Ahora a ti te oigo bien Sí, ahora se le oye bien Antes se le iba un poquito distorsionado Las cosas de la informática Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Vale, para Alfa Me he perdido algo No, 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 porque me he callado Porque no sé qué decir Y en boca cerrada no entran moscas Estoy pensando en el armamento que podemos llevar A bogo, a ver qué os parece Así un poco en plan democrático La misión se trata de atacar unos convoyes El armamento que debemos llevar Es semejante al del entrenamiento de ayer Lo que queramos del entrenamiento de ayer No las tres cosas Sino lo que queramos del entrenamiento de ayer Y en las puntas, los 122 Stein, ¿estás en el ascensor ya? Sí Venga, bravo, que entre Vale, yo voy a coger MK20 Ya, pero esperar un poquito ¿Nos ponemos o no depósito de combustible? Depende de donde esté ¿Entramos ya entonces? Sí, sí, bravo, que entre Venga, pues Alfa no lleva depósitos de combustible Y nos iremos en formación a repostar ¿Vale? Happy Perdón En las puntas, los 122 Y luego el depós obligatorio para localizar objetivos Cañón si queréis Y luego las armas, las que queráis Si se cogen Cohetes guiados por láser Se lanzan de dos en dos Para no estar ahí media hora en el campo de batalla ¿De acuerdo? Vale Entonces me informa que armamento ponemos Que en este estado ayer Los 122 en las puntas Ah, sí Sí Hay tres posibilidades Los Maverick de infrarrojos Los Fostrop Los cohetes Los MPKWS Que son los guiados por láser O las bombas MK20 Que son las de racimo Una combinación de ellas O lo que se quiera ¿De acuerdo? De acuerdo Request rearming Copy Las bombas MK20 Hay que lanzarlas en CCIP Es decir, hay que hacer un picado Falta uno de Bravo ¿Quién es? No sé Las bombas Puedes me decir ¿Qué bombas es? Por favor MK20 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 ¿Johan estás dentro? Afirmo Ah, entonces Está no... Tyrion ¿Estás en el...? No viene en el portaviones ¿No? Es que yo el segundo ¿Quién es el que está delante? Eh, yo Yo Ah, claro Es que sois tres No ha aparecido Deca Vale, pues sois tres Bueno, te voy a ver más Estas bombas se lanzan Con CCIP normal CCIP normal Que hacen este tipo de bombas Que es una primera vez Son de racimo ¿Qué significa? Que se dividen en pequeñas bombetas Y se dispersan por el campo ¿Tiene una altura mínima de lanzamiento? La que te marca el CCIP Ah, ok Habitualmente, ¿a qué altura costumas lanzar este tipo de bombas? Eh, a ver, tienes que hacer un picado Entonces estás a 6.000, 7.000 pies Y te lanzas el picado hacia abajo ¿Con cuántos grados de inclinación habitualmente? Esa es de 30 grados Eh, 40 Eh, eh, stein ¿Has lanzado bombas MK82 normales? Sí Pues lo mismo Son lo mismo Solo que estas luego sueltan unas bombetas Cuando caen al suelo Pero es exactamente lo mismo Que una MK82 Ok A la hora de lanzar Ok Interrogo, bravo ¿Llevamos depósitos de combustible al final? Eh, a ver Que es un KC-130, ¿verdad? Sí ¿Cómo vais para repostar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Repostamos o queréis llevar depósitos? Lo que rejan, Sirian Eh Yo para apostar lo tengo volvillo verdecillo, sí Pues bueno, llegamos Vamos a poner depósitos Bien, radios en la 1 general la del Juan Carlos Me interrogo Sí, aferma Vale Aferma Yo voy a poner cohetes Si queréis alguno Debar Maverick Si nos encontramos con algún blindado un poco más potente Eh, si ponéis cohetes Recordad Que tenéis que poner las La clave del láser ahora, eh Antes de arrancar el motor Eh, informo Alfa Él va a utilizar las frecuencias 1, 3, tal, tal Vosotros emplear 1, 4, tal, tal, o 1, 5, tal, tal, como veis Vale Ponemos en el común Se está refiriendo a los A los Código Las frecuencias de radio Vale 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 En el con uno Llevamos el El del Juan Carlos Alfa 1 1 2 3 1 Yo no llevo las 6 Alfa 4 También No Yo Llevo Foxtrot O sea Vale No llevamos láser ninguno Vale Pues yo Para Bravo Yo me he cogido el 1, 3, 1, 3 El código láser Para los Cohetes 1, 2, 3, 5 Que achunen Te has metido ahí En mogollón de 6 bombas 8, 8 2, 4, 6, 8 Oh, eh Lanzar las De dos en dos Vale Si Pues en En el canal uno De como uno Ponemos el De Juan Carlos ¿No? El 116, 600 Y nosotros Bravo En el Com2 Pues Alfa En Com2 El Canal 2 Que tal me recibí Bravo Un momento Vale De repente Prohibido Vale Radio Bien Bien Vale Pido la misión Es la misión Area 03 De operación San Jorge Fuerzas móviles Bresión actualizada Podemos ir a briefing Varios Varios Combollos de guerra Se acercan a la ciudad De Hasuri El Cuadrante tal Deben atacarlos Con cohetes Han pecado Bueno Lo de los cohetes Quitarlo Los armenios Están equipados Con defensa San Por lo que deberán Limpiar la zona Antes de atacar Eso os va a tocar A vosotros A Bravo Que iréis por delante Hay una Una Marca En el mapa Que os puedo pasar Las coordenadas A todos Cuando estéis Alfa 1 Listo Alfa 2 No Fue 4 Listo Bravo 1 Listo 2 De Bravo Listo Listo Vale Pues venga Colocaros Tal Y le damos a data Waypoint 1 Enter Si alguien Nos sigue Que diga alto ¿Vale? Posición Norte 42 00 40 Enter Posición Este 043 40 27 Enter Le damos a data Listo 061 Grados 107 7.7 Distancia Afirma Perdón Retado Vale Pues ese es nuestro objetivo Bien No pidáis permiso Al Juan Carlos Para arrancar Lo despido Solo yo Y comienzo a grabar Vuelvo a pedir permiso Vuelvo a pedir permiso Bravo de Alfa Bravo de Alfa Bravo de Alfa Prueba de radio Bravo de Alfa Bravo de Alfa Adelante Bravo de Alfa Adelante Prueba de radio 5 de 5 Sí 5 de 5 No lo estuvo en las condiciones Copiado Bravo de Alfa Bravo de Alfa A ver Prueba de radio de Alfa Ir numerándose 5 de 5 Alfa 2 5 de 5 Alfa 3 5 de 5 Alfa de Bravo Permiso para arrancar Motores Un momento Por favor Alfa 3 5 de 5 5 de 5 Alfa Vale Listo Bravo de Alfa Permiso para arrancar Motores Y Alfa también Arrancamos Motores 4 4 Copy We'll stop Rest Generator Generator Caution 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 Que vingo ponemos Nena Duma 3.000 3.000 3.000 Para 3 4 3.000 Parados Caution 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 A ver Para Alfa Cuando despede Bravo Pues en el orden En el que estamos Luego intentaré Tomar yo La La cabeza Miraremos El rumbo En el que estemos Apuntando Y ya sabemos A 3.000 pies Y mantenemos rumbo Copy 2 Copia de 3 Copia de 3 Bravo de Alfa Permiso Para despegar La El rumbo La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Copy, copy. Copy. Copy, copy. Copy, copy. 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 1, listo. 2, listo. 3, listo. 4, listo. Venga, despegamos. Recordad meter agua. 1, listo. 4, motor. 018, no position. Dodge motor. 018, no position. 018, no position. 2, rolling. 0, future, no position. 0, future, no position. 2, save. 0, future, no position. L2, L2. L2, L2. 1, motor. L2, L2. L2. L2, L2. Con aire Uno limpiando Uno limpio Dos limpios Que recoges tren, recoges flash, tuberas a cero Mantenemos rumbo 355, a 3000 pies estabilizamos y cortar gases ahí delante Dos limpios Dos limpios Dos limpios Dos limpios, estabilizando Dos limpios Estoy en que adelanto por la izquierda. Estoy en que adelanto por la izquierda. Acaba de pasar, a la espera de que me adelantes. Y tres también de pasado, por la izquierda. Alfa de Bravo. Adelante Bravo. Estabilizados a 15.000 pies en dirección a Weapon 1. Vale, copiado a nosotros en reunión y ahora vamos a seguir. Tres de cuatro, tú estás a la izquierda, correcto. Afirma. Pongo un corto izquierdo. Bien, Bravo, Fencing, combustible 6.9. Dos, Fencing, 6.9. Tres, Fencing, 6.9. Cuatro, Fencing, 2.9. Estamos todos en formación, más o menos. Afirmados. Tres llegando. Cuatro, formación con tres. Vale, copiado. Cuando estéis, avisáis. Velocidad. Tres, cinco, no. Tres, cinco, no. Tres, cinco, no. 2 entrando mantenemos altitudes y vamos hacia whisky rtm es 950 Gracias por ver el video. Estabilizando sobre whisky 1. Manteniendo 950, pitch, 2 pitch, arriba. 2. Close. Close. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.